6 de junio de 1944, día D. Invadimos Normandía para arrebatar Francia a los nazis. 7 de junio de 1944, día D. Invadimos Normandía para arrebatar Francia a los nazis. 8 de junio de 1944, día D. Invadimos Normandía para arrebatar Francia a los nazis. 8 de junio de 1944, día D. Invadimos Normandía para arrebatar Francia a los nazis. 8 de junio de 1944, día D. Invadimos Normandía para arrebatar Francia a los nazis. 8 de junio de 1944, día D. Invadimos Normandía para arrebatar Francia a los nazis. 9 de junio de 1944, día D. Invadimos Normandía para arrebatar Francia a los nazis. Paul, es el 6 de junio de 1944. Ojalá pudieses ver esto, hermano. Estamos invadiendo una playa de la que ni siquiera me han dicho el nombre. Todo para quitarles el control de Francia a los nazis. La espera ha sido toda una batalla. 9 de junio de 1944, día D. Invadimos Normandía para arrebatar Francia a los nazis. Ibai me pide el reloj y pienso, ¿para qué diablos quieres mi reloj? Eres el capitán del maldito equipo de fútbol. He hecho amigos durante la instrucción. Viajan en el barco conmigo. Todos tienen miedo, pero nadie quiere abandonar. No soportaba a Sussman en la primera semana de instrucción, pero se ha convertido en mi mejor amigo. Aunque siempre se mete en líos. Si no hubiese ya una guerra, seguro que intentaría iniciar una. Además, debo conservar todos mis dedos si quiero hacer la foto del año. Styles está convencido de que va a ser fotógrafo para la revista Live. Se da un aire a Clark Kent, salvo que cuando se quita las gafas lo único que le pasa es que no puede ver una mierda. Ayelo es el veterano. Aunque hasta mi madre lo tacharía de paleto de pueblo. Hagámoslo más interesante. San Miguel, santo patrón de los soldados. El cuida de mí desde Caserín. Sussman, tres veces en diez segundos. Y es todo tuyo. No lo sé. Siempre puedes rajarte. Yo apuesto por Sussman. Bien. Me apunto. No puedo mirar. Cuenta mi señal. Sigo con mi historia. Mis chicos y yo entramos en una partida de póker organizada por el equipo de fútbol. Ideamos un sistema para señalarme las manos de todos. La cara que puso el quarterback cuando me llevé todo el bote. ¿Listo? Ese por intentar estafar a un estafador. Ahora. Te acaba engañando. Ayer no podía pelear hasta con dos hombres. No saludes a un judío, decía mamá. Anoche no dijo eso. Y tenía intolerancia para seis. ¿Quién necesita un estúpido colgante? Al parecer tú. Me agenciaría algo mejor. Un buen trofeo, ya verás. Mucha suerte. Las reuniones a las seis llegamos tarde. Todo controlado, Daniels. No te preocupes. La reunión está a punto de empezar. ¿Qué hacéis? También está el sargento Pearson. Es un trozo de pan. ¿Te crees especial, eh? Los alemanes se comerán tu almuerzo. El almuerzo no, sargento. Está bien seguro. Ten cuidado, Susman. ¡Conmigo! Es obvio que estoy en racha, así que... Pase lo que pase... No te separes. Primero Normandía. Después el Rin. ¡Son nuestros Daniels! Hoy, junto a nuestros aliados, emprendemos una operación trascendental. Establecer una cabeza de playa en Normandía y rechazar la ofensiva alemana que lleva sembrando cuatro años el terror en Europa. Somos lo que separa al mundo de la oscuridad. Esto es mucho más que la oportunidad de nuestras vidas. para ser héroes. Si vencemos, ese triunfo se grabará a fuego en las mentes de un mundo agradecido durante incontables generaciones. Os hablo de la gloria. Auténtica gloria. El coronel Davis es un gran orador. Su charla me recordó a la que nos dio el entrenador Johnson antes del partido de Acción de Gracias contra Austin. Seguro que recuerdas que perdimos por 42 puntos. El teniente Turner siempre está pendiente de Pearson. No le quita ojo de encima. Si Pearson se descontrola, nos afecta a todos. Desde que era capaz de sostener un fusil, siempre quise ser como tú, Paul. Siempre ha sido difícil estar a tu altura. Pero sin duda voy a intentarlo. Es ahora o nunca. Ojalá estuviera en casa con ella. Espera que lleguemos a París. Eso parece muy lejano. ¡Ojo! ¡No os quedéis en la orilla! ¡Hay que avanzar! La cabeza baja y no os amontonéis. Si seguís el entrenamiento saldréis de esta. Es un honor dirigiros hacia la batalla. Cuando sea. Cuando sea. Donde sea. ¡A por ellos, muchachos! Se supone que las playas han sido arrasadas, ¿no? Pareces asustado, soldado. ¡No, señor! Pues deberías estarlo. ¡Eh, Daniel! ¿Fuego? Claro. ¡Todos al suelo! ¡Cuidado! ¡Al suelo! ¡Quinientos metros! ¡Tenemos que abortar! ¡No! ¡La misión sigue! ¡Y tú nos llevarás! ¡Vamos a la deriva! ¡No veo puntos de referencia! ¡Ya has oído al teniente! ¡Pisa! ¡Cuidado! ¡Aguantad! ¡Maldita sea! ¡Doscientos metros! ¡Veinte segundos! ¡Mismo plan! ¡Llegará el rompeolas! ¡Oppelson James, llevad el vangalor a esa alambrada! ¡Rápido! ¡Preparaos todos! ¡Allá vamos! ¡No! ¡A la rampa! ¡No hay cobertura! ¡Era un orden! ¡Maldita sea! ¡Bajanza! ¡Doscientos metros metros! ¡A la rampa! ¡Maldita sea! ¡Doscientos metros 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 metros! ¡Papbolt! ¡No hay cobertura! ¡Nos vemos! ¡Egacha la cabeza y sigue avanzando! ¡Daniels, conmigo! ¡Coge el vangalor y ve al rompeolas! ¡Hay que despejar una ruta hasta los búnkeres! ¡Daniels! ¡Te entrenaron para esto! ¡Ahora coge ese explosivo! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí, señor! ¡Oh, Dios! ¡Buenos! 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 Gracias por ver el video.